Hay que tomarse también con el ritmo que hay que tomarse el aprendizaje de un juego tan complejo como este. Y vamos a ver ahora qué tal le va a estos dos señores que los dos mazos más extraños de ver en este top 8 los han quitado de medio, el mazo de Hades y el de Roach. Seguimos teniendo ahí el mazo de Evoluciones de Imperial, pero bueno. Para mí es más raro ese, para mí es más raro el Evo. No, pero el ritmo de Carachas teniendo ahí el terraformico que va como una tienda prácticamente, pues es curioso que han llegado hasta ahí. Pero bueno, sabéis que también ir en contra del Evo se derropenza. Yo voy a ser muy, muy, muy imparcial en esta partida, pero ojalá Sons pierda. Sí, se te ha notado la imparcialidad. Ojalá se te queden los tres precios, los tres cols y los seis rampes en el fondo. Pero muy fuerte. Ojalá te robes. Triple de cura y doble helio. No es que se esté jugando los puntos ni nada. Pero el fono es donde está en la competición. Pero Sons está en algún punto de la competición así problemático para ti. Sí, está dos puntos abajo. Vale. O sea, que no quieres que empate con todo. Sí, estaba tres. A tres estaba muy safe mientras no hiciera top. Y si hace top, bien por él, ¿no? Obviamente. Pero a dos ya es una cosa complicada. Porque claro, ponele, yo hago cinco, dos. Y él hace siete, cero. Ya me jode. Ya me importa. Y encima va al top. O sea, puede hacer otro punto y ya está. Si hace siete, cero. Como, como... Eso lo hemos hecho todos. Alguna vez en nuestra vida. Yo tuve casi. Yo tuve casi, ¿eh? Yo hice seis, cero. Y perdí la última porque es potato. O sea, seis, cero. Fue la partida de... Muy bien, la jugué. Sí. Fue en este año. En abril. Bueno, en el siguiente torneo ya sabes. A hacer top ocho de los primeros y a recuperar de entrar bien en el top mundial. Yo creo que con top ocho ya está. Creo. Yo creo que con top ocho sí. Con eso ya estaría... Pero depende como lo haga los demás, ¿no? Porque si después los de abajo también hacen lo mismo. Sí. No jodemos entre nosotros. Pero claro, yo quiero que topen los de arriba. Los de arriba. Los que no me importa. Lo que no me importa. Que se vayan a 20 puntos míos. No me importa. Que topen, noir, azure cloud y esta gente. De hecho, este tuve suerte porque justamente los que estaban abajo mío hicieron regulero. Igual que yo. Así que nada, no me pasaron. Eso me gustó más. Pero claro, ya estábamos en un punto que más que vos pasar a los demás, no querés que te pasen a vos. Bueno, y aquí vamos con el enfrentamiento ya. Esta es la segunda semifinal. La anterior semifinal fue bastante rápida, todo se ha dicho. Y vemos aquí que van... Uf. Nigromante contra Rónico. Sí. ¿Qué va primero? Y Lincoln ahí está. En otro momento te insultaría, pero gracias, Uner. Gracias. Dónde Lincoln y Karin. Ole. Blizz, Uner. Blizz. Con espejos toleta a la lucha. Ya te quedé bien, ¿no? Ya te quedé bien. Bien, Uner. Bien. Así, así. Como te enseñé. Bien. Como si se hubieran conocido y he estado en un motel durante semanas. Ídolo, máster, fiera, mastodonte. Mierda. Mil, tío. Ahí va primero. Ves que aparta, sí. En Uner, sí me gusta. A ver, aún le quedan ciertas componentes a Zones para poder jugar tranquilo. Porque tiene el Mintio, sí. Pero el Mintio es una carta de turno 5. Sí, le falta leerle y tiene doble Fatalord, el que sos malísimo, Nerly. No sirve nada. Malísimo, porque a ver, si puedes tirar un conquistador, por lo menos lo puedes tirar por 4 y te bajas un 4-4 y después trabaja otro, ¿no? Pero, si no, claro, no tiene nada. Ni siquiera tiene el que tiene, no, eso me ha, ahí está el conquistador. Pero, claro, no, dime a partirlo. O sea, está muy bonito el Mintio, pero, ¿sabes? Después del séptimo enfrentamiento voy a darle otra vez al PausaPlay, porque me lleváis medio turno de ventaja. Dale, ahora que no están haciendo nada, aprovecha. No, no me fío de patatil, voy de petar. Que lleva ya mucho tiempo de directo, llevamos 4 horas y media. ¿Qué haces, juega el Linker y luego hace el doble hechizo junto? No, 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 el Linker primero. Es más, te beneficia más que sea impar. Te beneficia mucho más y de que sea impar la vida del rival, porque... Karin, quita 5 y hace 5 puntos de daño y tu hechizo hace 3 de daño. O sea, no te importa el tapar. En esta situación, quizás sí. Porque si te cuento estrés, no lo puedes matar. Y no quieres tragar 3 daños gratis. Y tampoco va a cambiar tanto, ¿no? Yo creo que sí, tenés razón, creo que era el Linker haga. Después de doble hechizo, de total, en el 4 no ibas a hacer nada. No vas a hacer nada en el 4, bajas el Linker y tal. Es mejor tenerla para traer lo que te ponga. Sí, creo que tenés razón. Tiene al metalero ahí preparado. Lo que pasa es que no tiene nada jugable ahora en turno 3. El metalero es una cagada, lo necesitas para el funeral. Es todo malo. ¿Sabes lo mejor de todo? Yo creo que cuando haga funeral con Miltio, no va a matar lo que tiene que matar. Porque si no, no resucita nada. Guau, lo tiene que jugar por atajo. Flipas. Acá esa augmentation le ayuda un poco, o por lo menos le roba cartas. Si lo había jugado antes, mata otro token. Ya trabajas un daño menos. Etcétera, etcétera, viste. Eso no es lo que quiere robar, creo. Imagino, supongo, espero. Es que el otro legendario qué desastre. Es que el otro legendario qué desastre. Con el Miltio, lo único que resucitara sería ese robot 1-1. No, no podría, no podría. Tendría que al mínimo resucitar el 2-2 y el 1-1. A ver, sí, es verdad. Puedes solo resucitar el 2-2 y saca 6-0. Exacto. Eso sí podría. Acá es eso, augmentation. Y creo que el token te lo puedes dejar si robas algo útil. Sí. Eh. Eso es algo útil. Está bien. Sí, generas otro hechizo para la mapca. Ay, que tiene otro golem. Y no evolucionas acá. Acá no evolucionas nunca. Qué bueno es un él, eh. Menos siendo el primero. Es de... ¿Te acuerdas de la mesa que tenías tú? Gracias. ¿Qué le ha clavado los dos bichos en un turno? Yo creo que acá... Son se tiene que jugar a que le sale doble mil, tío. Creo. Porque... Si no, está en la mierda. A ver, a Son es ahora mismo le puede salir bastante bien. Porque sale el robot y mil, tío. Se la jugó a salir, mira. Es lo que tiene que hacer. De hecho, le salió 5-1, que era el mejor resultado. Sí. Porque tiene que mejorar esa mano de una forma. Y esta es la forma que tiene que hacerlo. Me parece correcto lo que hizo. Porque mucha gente no tira el mil, tío. Porque dice... Ah, vos dos mil, tío. Esta situación es bastante especial. Porque ni ti... Solo con un mil, tío sería una puta mierda igualmente. A ver, solo con un mil, tío, ya tienes robo suficiente. O sea, el otro si lo matas y no te vuelve a salir, pues, se siente. Pero que no es un mayor problema de esta vida. Ahora mismo tiene 2-4-4 adelante. Y es una posibilidad que puede pasar si matas al mil, tío, en su momento. Acá se golen, me parece correcto. Sí, golen, sin duda. Se cae muy bien. Si bajan los 3-3, los mil, tío no se mueren. El daño es un poco una mierda, pero bueno. El daño no sirve de nada. Acá, no, no, evolución es un guard. Bueno, evolución es un guard porque se nos roba carta. Es evolucionar el golem, pero bueno. Ah, otro error. Estamos viendo algún que otro error, pero en partidas separadas. O sea, son errores iniduales. Si te quieres suicidar un mil, tío, tendrás que hacer algo evo, tirar fatal order. Mucha cosa. Tendrías que limpiar todos los guardianes. No solo eso, sino que ponerle que tiene algo para tirar metalero. Y te tiras fatal order, suicida el metalero, te queda el conquistador. Y ahí, ¿ahora qué? Sí, aquí es lo que ha dicho Sadie. Si no hubiera hecho eso, no podía ahora robar las cartas. Y estaría... No tendría esas dos, que tampoco son tan impresionantes, pero podrían haber vencido. Bueno, puede hacer otro funeral. No está mal. Aparte que tendrías un 7, no sé qué. De hecho, le puede matar el turno que viene, si no le mata el... ¿Cómo se llama? Sí. Que puede, el golem. Sí. De hecho, acá creo que hay fatal order. Y los dos evo, o el legendario, que te guste. Para... Matas con conquistador al golem. Y con el evo al otro, y más cuatro en la cara. Que los querés ya urgente. Va con eso, en vez del legendario, ¿ok? No sé, creo que me da igual. Quizás prefería el evo. El menos problema que tiene un evo es aguantar dos turnos más. Con dos turnos más, da igual lo que haya hecho el rival. Le vas a ganar. Sí, también es verdad. O sea, puede jugar, simplemente jugar defensivo, puro y duro. De hecho, yo acá haría... Creo que solo Rito Paz. Bueno, ahora Link. Ahora Karil, creo. Ahora Paz es Karilevo, prácticamente. No, Karil Evo es lo mismo. Porque matar el conquistador es lo mismo. De hecho, preferís que el bicho ese esté ahí. Preferís que el bicho ese esté ahí, porque son 4-4 que no hace nada después del conquistador. Y creo que sale Fadegan también. Así que... A fin de cuentas es lo mismo. Queda lo mismo, quedan ocho de daño en mesa. Y no te puede matar igual. O sea, da lo mismo. Lo bueno es que es el turno 7. En turno 7 no te puede matar. En turno 8 ya estaríamos hablando de otra cosa. Turno 8, sí. Pero bueno, es que ahí tiene 8 daños en mesa. Que los puedes meter. O sea, literalmente no te puede matar. Porque solamente lo máximo que podría tirar sería un metalero. Que ni siquiera lo tiene muerto. O sea, tendría que matarlo. Supongamos, un Pepe para matarlo. 4 para reírlo y los otros 2. Lo jugó con atajo, tío. Sí, esto ya es game para unas. Porque tiene Kalil con Nexo y el otro tiene 6 de vida. Como podría tirar los 2. Se podría tirar los 2 del edicto y ya está, ¿sabes? A ver, que todo lo ha salido perfecto. Y este es el enfrentamiento en teoría más fácil. Después piensa que tiene que ganar con evoluciones. Con Evo, si es Evo, puede ganarle a Discard tranquilamente. Porque tiene un montón de heal. Impresionante. Porque cuando activa las Arriet y a la mierda. Porque por 3 PPP se pone un 4 o 5 Ward que te cura 5. Se pone un mundo pero por 3 PPP. Con Ward, ¿eh? Después que tiene el chico este que evita los ping también. Así que... Tendría que haber estampado primero al mil, tío. Por si le tocaba al abuelo. Bueno, da igual, da igual. No le cura. Son ya hasta muertos. Cuando tienes 6 de vida y sabes... Tu rival sabes que tiene el hechizo en la mano. Porque ha jugado un espejo antes y no lo ha jugado antes. Y podría haberle ganado directamente con los 2 espejos que ha jugado. O sea, sin jugar a Kalil ni siquiera. Tú, como Zones, sabes que él tiene 2 hechizos de 3 de daño. Y estás así 6 de vida. O sea, era de verdad. O sea, que está muerto. Pero bueno, vamos a ver ahora la siguiente de partida. A ver si es la última y se llevan alegrías ahí. ¡Gana, Zones! Madre mía, Nipper. ¿Cómo se reporta un stream? A Twitch directamente. Le mando un correo y le se lo dice. Habla como el dueño. Exactamente. Del stream, me refiero. Bien, Zones. La mano es una mierda. Bien. Sí. Y la de un error también hay que cambiarla. La de un error también hay que cambiarla. La de un error también hay que cambiarla. Bien. Bien. Sigue robando mierda. Imparcialidad. Aquí competimos, comentamos desde la imparcialidad absoluta, como podéis comprender. Sí, aquí hay una imparcialidad increíble. Lo de la imparcialidad. Mierda, esa es buena. Tío, me talero de atajo igual. ¿Qué vista viene? En ese turno está bien. Me talero contra Evoluciones está bien. En otros meses. Y teniendo otros, sí. Ok. A ver, nunca querés hacerlo, pero a ver. Si hay un momento para hacerlo, creo que sí. No, pero contra Evoluciones está muy bien, porque no te va a poder limpiar todo el área este y tienes una Feynman en la mano. Hay que verlo desde ese punto de vista. Ah, y aparte va a tener Feynman. Acá, es muy buena. Por eso. Si una mesa grande con Feynman, cuanto menos vida tengo, cuanto menos hasta que tengo mucho menos vida, más se nota el bufo. Esto robó, la única jugada al 3 y el 4 Feynman. Si no, es que no tiene sentido. Que así es como empezó el mazo, por el tema de que se jugaba con Hades, y andábamos un montón de mesas con la de la pala, con el metaleo y todo lo demás. Y así es como se te va a Hades. Pero bueno. Acá tenés que tradear dos, supongo que haces la levion. La de los tigres. Porque es el mejor Evo, prácticamente mata a otro bicho, ¿no? Si te tradean. Sí. Y juegas un Samurai, supongo. O sea que tenés dos ahí. Porque el otro no lo grababa. Sí, y así lo obligas a gastar algún tipo de recurso que haga daño directo. Tradeas dos. ¿Y juegas un Samurai? Y en el siguiente turno podrás jugar otro Samurai. Ok, seguramente a Emilia, porque se guarde esto. Emilia, turno 5 de guarda, Emilia, de carca automático. Materialización. Madre mía, lo que se ha robado ahora. Uf. No tiene nada muerto. Es que no tiene nada muerto, ¿no? Failian. Oh, failian, solo. Pero digo, failian ni robó que le podría salir. Peguian ni robó que le podría salir. Y ya está. ¿Qué es lo que sigue siendo malo? Lo malo es que tiene que matar al de coste 8 este, que se juega como atajo. Y si el esqueleto, el metalero, te mete a ese en lugar del conquistador, es doloroso. Porque cuesta lo mismo. Sí que fue bueno al final. Sí, sí, sí. Debo traerla. Sí, está bien. Sí. Ahí volvió una tradea y tradea la 4-2, supongo. O ni eso. No, yo creo que sí. Ah, no. Mira. Yo no hubiera volvido algo a esa. Yo lo veo correcto, lo de la cara. A ver. El 1-1 no tradea nada. Eso es malo. A ver, puede matar el Vayne, puede matar el 5-2, y con Emilia puede matar Vaylan. Y te habrá hecho daño. Con Emilia, si le entra algo decente, puede limpiar dos cosas. Sí. Si le toca un Geld, puede hacerlo muy bien. El tema es que puede estar muerto. Mató un metalero ya, ¿no? Que tenía dos. Sí, lo acabo de ir a ver. Tiene que limpiar la mesa. Así que ese es el problema. Tiene que limpiar la mesa para que le diga el máximo daño. Es que no puede limpiar tanto tampoco. Si saca a Geld, se saca a Geld de la Emilia, sí. Sí, es lo único que le salva, creo yo, ¿eh? O que el ladrón está activado, que dudo. Sí, que le falte uno. Que tiene eso, me hace pensar que le faltaba uno. Pega, mata a Feyreman con eso, supongo. Ahí. O sea, va a tirar eso para... Adquieren un 1-1 vivo. Ok. No lo veo mal, porque así no rola la carta. Y al final el Milton ahí... Claro, si le da el vestido al 1-1, el Samurai le puede sacar partido. Pero no hizo Evo este turno, que raro. Yo hubiera hecho Evo. Podía haberlo hecho. Podía haber revolucionado al Samurai. Por acelerar el hechizo de 4, ¿sabes? Pues si no, después está 3 años para activarlo. Ese robo es... Bueno, supongo. A ver, no había revolucionado al Samurai. Y en verdad tiene su utilidad. Porque si revolucionas, es más probable que en turno 6 te pudiera jugar a un abuelo y matártelo directamente con el abuelo. Yo creo que esto ya es partida, porque ahora hace Fatal Order Kill. O ni eso. Fatal Order Solo. Tiene mejores recursos ahora mismo. Y... No tiene un Kaynexu, no tiene un Tigre ahí. Va muy lento ahora ahí en la mesa actualmente. Sí. Ameya, jeje. Sí, se tira kill para revivir. Tiene Conquistador, ¿no? Creo. No, tiene el E6-8 ese. Ah, bueno, está. Casi lo mismo. También le sirve. Es un bicharraco, o sea... Paladina... Paladina, Paladina... Nada, ¿verdad? No. No. No puedes con él. Aquí, Emilia y tal, pero es que estás a contra de ella. Tenía que estirar a la Evo y eso estaría activado, tío. Sí. A ver, igual... Activarlo no sirve de mucho porque lo tenía activado de dos y lo querés de tres para que cueste uno y no le daría. Estaba activando con nada de mano. O sea, con un bicho que evolucionó gratis. No, pero podía haber jugado a la de amante y a la de diamante. Tenía todavía el coso. Con la de diamante se puede extradear y recuperar el mando suficiente para poder jugar el hechizo. Bueno, así si recupera los cuatro lo puede tirar ahora, claro. Ya, pero da igual. Tiene un 7-9 ahí al lado. O sea... O sea... Está, pero lo mata con el hechizo. Que se le... Que se le... ¿Lo puede tirar? Está bien. Claro, pero ahora es ese hechizo de dos que tiene para matar la patina, porque si sobreviviera sería otro tema. Y que puede robar simplemente un metaleo y matarlo. ¿Está? 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 Se había complicado mucho la partida. Había recuperado muy rápidamente Zones el ritmo de la partida. Sí, salió muy mal Lunar, la verdad. No, salió bastante bien, que tú estabas totalmente feliz de cómo había salido. No, dije que salió por lo menos con curva. La niña de la curva. Bueno, vamos a ver ahora la partida definitiva. Dale, todo lo explice al fondo. Bien, así. Esas manos de mierda, viste, que quieres tirarlas todos, porque no te sirve nada. Bueno, esas mismas. ¿Cuánto odio? ¿Cuánto odio por parte de esas? Esa es decente, pero no tiene RAM. No tiene RAM. No, es el RAM. Si RAM contra este mazo, en concreto contra este mazo, que es una presión de mesa bastante potente, no te puedes permitir irse RAM. Un R tiene una pequeña interesante, ¿eh? Lo que pasa es que al tener, al tener Pachi, ahora puede, puede traer uno gratis y el otro se lo trae al tono siguiente. Ay, doble Turquat, qué asco. El anquilosaurido. El anquilosaurido que mata un token ahí y te humilla. Sí, sí, eso sí es bastante brillante, ¿eh? Bueno, solo te mata ese, te mata el otro, ¿sabes? Sí, sí, lo mata el otro, ¿eh? Ahora juega él y para adelante, a otra cosa. Lo menos que fíjate, tiene el hechizo ese de coste otro. Ahí te pilla el guardia, ¿no? ¿O qué? Sí. Seguís sacando. El Storm es muy raro que lo quieras jugar. Y acá, viste, ya te recupero la mesa. ¿Y ahora qué haces? Mucho rato. Eso sí, eso sí, demasiado duro, tío. Para el Imperial. Ahora pues nada, tío. No de mierda. ¡Oh, qué pinde! Tiene atajo ese tigre. El nerf. Si hubiera tenido atajo ahora mismo, ya empezaban a entrar en las finland en el siguiente turno o no, pero en el siguiente turno, sí. A ver, esto igual, quizás puede todavía ir a, claro, ese ramp. Ese ramp. Ese ramp jodió todo, porque ese es un turno antes. Y ahora viene el plesión. Pues si perdiera un turno, si perdiera un turno todavía, pero sin perderlo, acá hace bien, que es hacer Evo. Por si le hace Emilia, que quede a dos, y a lo mejor pinguearla, ¿sabes? No, y sin a lo mejor. O sea, que te expresos abres en la mano. No, a lo mejor pinguearla, porque si saca un bicho, puede bajarlo y puede pinguear a ese. No roba a Gelt. Eso es malo. Si no roba a Gelt, le tanqueaba un ping. ¿Baja a Samurai o no bajan nada, incluso? No, tenés que bajar algo, porque no puedes regalarle el precio a 7 de vida. No, no, exactamente. Y aparte tienes que aprovechar en la evolución de Emilia. Y no puedes dejar el 4-4 ahí, cuando estás a 16 de vida ya. Sí. Sobre todo cuando sabes que tu rival ya tiene dragones rojos. Cuando ves que tu rival ya tiene dragones rojos, y de que se acercan turno 6, y con puntos de evolución, tienes que hacer cosas. Esto es una locura ya, ¿eh? Igual, yo creo que se ha... Descarro te robó, en serio. Me sorprendería. Wow, me sorprende. Bien pinguea más. Así me gusta. A ver, que tampoco es una gran preocupación. No, sí es una preocupación, porque si eso queda vivo, a 5 de vida era muy distinto. Por ejemplo, acá puede ser Kagemitsu, si quiere y lo mata. En otro caso, tiene que gastar un Evo. Kagemitsu, por ejemplo. Kagemitsu clonarlo, por ejemplo. La jugada que más le gusta, lo sé, Kagemitsu copiar porque sí. ¡Va, viva, viva, viva! Es que es lo mejor que puedo hacer. ¿Tendría ya para el tigre? No, era para el tigre. Aún le queda otro combatiente más jugado para que el tigre se active, ¿no? No creo que el tigre. Al tigre da igual, aunque lo pudiera jugar el turno siguiente. Hombre, ahora va el turno de Kagemitsu, puede hacer cosas, ¿eh? Hay que ver ahora lo que pone, porque tiene un montón. Puede hacer un área de 4, el juego te lo cuenta 5 pp. Nah, ahora va a hacer el tema de... Va a estar a leer un poco, ¿no? Sí, que no... Supongo que no pueden pegar a los Kagemitsu, entonces está rampeando y ya está. Sí. Exactamente. Sí, a ver, cuando te van a aparecer Kagemitsu, lo mejor que puedo hacer es no jugar nada que pueda chocar contra ellos. Y se mueren solos. Se mueren solos. ¡Uh, qué bonito! ¡Uh, qué bonito eso! ¡Qué bonito eso! Para este turno justo. Y a 14 de vida. Justo. Justo en el momento exacto. ¡Qué bonito eso, eh! Como que la acaba de recuperar toda la vida. A ver, tiene muchos recursos zones en la mano ahora mismo, ¿eh? Pero... Sí. Está muy bien. Muchos recursos pudo tiempo, quizá. Bueno, los dragones rojos tienen un coste ya muy, muy bajo, ¿eh? Quizá Kaze Zamora y Evo para empezar a tanquear los pins. Sí, yo creo que no va a tanquear mucho porque solamente haga la de 4 daño primero. No tanquea casi nada, o sea... No, porque, a ver, tanquea... Si le pinguea a otros, si le pinguea a otros, lo que va a la cara lo tanquea. Sí, a ver, lo que va a la cara sí, pero no más. Ese lo tanquea. Mira, tanquea hoy un poquito. Qué gran poder. Creo que lo que debería ser... Creo que va a ser la super mesa. No lo veo mal. Sin que muera primero el 3-3, no me parece. Porque está poniendo mucho daño. Y el daño de dragones es bastante contado, muchas veces. Si no era esta antes de tiempo, me parece un error. O sea, se hace que no quiere gastar 5 pp en eso, pero... Hacelo y punto, ¿sabes? Está perdiendo mucho daño. Y poniendo un 5-5. Está perdiendo daño por todas partes. A ver, va a plantear la hiper-mega mesa, pero es que... Tiene una única copia en el mazo de un hechizo que te revienta. Y sigue perdiendo daño. Es que ha tanqueado lleva una barbaridad, ¿eh? 3-4. Y sigue perdiendo daño. Y la mesa se la va a limpiar. Pero ha perdido... ¿Ves? Al final tanquea 4 o 5 daño, ¿o qué? Viste, podrías haber empezado con eso. Sí. ¿Y te robaste ese tanqueo de daño? Sí. Al final vas a tener que hacer eso. Y no lo hizo. ¿Ves? Al otro día se dañó el pedo. Pues podría haber estado a 14 de vida ya. Podría tener 14 de vida o 13. ¿Cuánto va Arriet? 4, ¿no? Creo. 2... No, va 5. Va 5 o 5. 2K y mecho. 2K y mecho. 2K y mecho. 2K y mecho y un... Ah, no. El... El ladrón. Es un área de 4, estupenda. Sí, Arriet y el área de 4. No, área de 4K y mecho. Porque crees que Arriet te cure. Más que nada. Y este va a ser el quinto. Exactamente. De verdad. Bueno, pues creo que estos medios se tendencia un poquito. Un poquito, ¿no? Yo creo que sí. Sí, creo. Más o menos un poquito. A ver, todavía no, pero sí, ¿sabes? Es como no, pero sí. Espero te quede claro. Es como no, pero sí. Me encanta lo claro que tienen las ideas. O sea, que todavía puede hacer algo Zones, pero no se me ocurre. A ver, puede volver a intentarlo, pero es que... Sabes que tiene Arriets que no te las ha jugado. Le queda meter tres cartas en el mazo. Por lo tanto, ya es bastante probable de que él empiecen a robar cartas de curarse. Ni siquiera tiene solo Arriet. Es que tiene Emilia, Evo, Arriet, copiar Arriet para meter a otro bar. Y después matarte con Tigre de Cosa. Tigre de Cosa. Al día gana, sí. Al día hace el megaturno. El único problema es no robarte el mundo. Es un pequeño problema que nunca pasa, ¿verdad? Nunca pasa. Un pequeño problema. Nada, nada. Una nimiedad. Minúsculo y significante problema. Con el negro. Y todavía está en cómo le enfoca ahora a Zones, creo. Va por ahí el tema. Sigue ciclando. Se cicla todo el nico, básicamente. Cuidado con hacer eso porque le quedan siete cartas en el mazo. Cinco ahora. No, no. No se va a millar. No se va a millar. Porque, o sea, no va a robar tanto. No tiene tanto robo en la mano ya. No va a ser un plesio. Oh, ¿en serio? ¿Sin pegar? Ah, pero el Kabenitsu. El Kabenitsu. Sí, porque si pega, pierde la misilidad. Yo creo que saca... Aquí Emilia, Evolución, Arriet. ¿Hay algo mejor que eso? Creo que no. Y aparte de eso, Emilia... A ver, mejor que dos guardes cinco de vida e irte a veinte. Creo que no. Es que el Tigre ahora mismo se lo tiras al Kabencho y no matas con eso. No está tan gordo el Kabencho. Tigre es paciente tú. Esa es la película que funciona, ¿no? Siete, cinco, te vas a tres y puedes jugar copiar. Sí. Para mí es eso. Bueno, a ver, Emilia no tienes por qué jugarla, pero no veo nada mejor, ¿sabes? Hombre, ya que estás, puedes tirar Emilia, Evo y eso, y son más bichos en la mesa. Bueno, si empiezas con eso, es para clonarla, para tener más bichos con Warden. Lo que no tiene que jugar, creo, es el Gelt. El Gelt se lo tiene que guardar. Lo único que se hubiera jugado a la Emilia, habría robado cartas. Me, pero roba con estos soldados, así que da igual. Yo creo que copias, claro, que copias y te queda 5 pp, que para eso hacía semillada ninguna. O sea, vas a copiar siempre porque querés asegurarte sobrevivir. Es algo que lleva un mundo solo y no tengamos ni idea. Hombre, también puedes copiarte a Gelt, aunque creo que es mejor Emilia. No, que él, que él, que él, que él, no, no, lo jugás por si tiene otro guarda. Si no, 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 no. Porque todavía le queda un guarda, ¿verdad? Le queda un... Esta guarda de copiar, pues, y necesitará clonar el tigre. Pero es que no, no lo va a necesitar. Ah, bueno, sí, va a verte por jugar el 4-4. Eso está bien. Eso está bien, porque te puedo jugar el 4-4. Es verdad. Y ahí contigo de copiar, copiar del tigre, y después tienes 20 años a la cara. La cosa es que no te deja 4 de vida. no creo que pueda igual o sea te puede hacer dragón negro y te despega 10 de la mesa no supongamos para jugar con kings que serán tres y tiene un hechizo en la mano ahora mismo que también hace mucho daño debería haber tiene para tener descartar con el hechizo de uno bueno hace lo que quieras es tu último turno tenés que me tiene que robar dos ya no puede gastarte 5 pp en eso me cago en la puta si no ibas tú con con uner no puede no puede nada va a ser la mayor mejor que chantus tanquea para esto que ingenio que ingenio no había contado con el chat tú también tanquea mundo es verdad entonces está muy correcto guardarse copiar y en uner siempre confié pensando porque claro puedo pensar por el último guard que le queda que estaría bien pensarlo por ahí pero también por esto claro yo no contaba con que tenía chantus no estoy acostumbrado no estoy acostumbrado para el word menos jugar el word contra chantus esta jugada es súper bien muy bien por él muy bien jugada por él los cuatro que daría mundo si no tuviera chantus sí obviamente muy bien perfecto la verdad ha sido bastante más el main por parte de uner uner apareció en el último torneo es una buena una buena presentación de sí mismo o sea de cuanto pocho y destacó y en este torneo también está haciendo momentos bastante estelares o sea puede ser una nueva promesa de la competición a lo mejor lo recluten en algún equipo dentro de poco yo creo que no sé de dónde me promete no sé de dónde me suena una estoy riendo me conden que le puse un eres nuestro dios porque no está en la misma situación que yo me ha hecho un favor pusimos un prey ahí un bless me ha hecho un buen favor la verdad que muchas gracias porque uner claro está muy bajo en punto pero que ganen o los del pozo que no nos importan o los que están arriba que tampoco nos importan quien me ha hecho un reposo o no 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 me ha hecho un ch twor